Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De la misma manera, clientes y trabajadores armaron un gran ambiente en bares y restaurantes. Y es que como se ha visto, los horarios de los partidos son inmejorables para este tipo de negocios. Al concluir, muchos se movieron al ángel de la independencia. Este es el recuento de esta tarde por demás inolvidable. Los capitalinos dejaron de lado la lluvia que azotó a la Ciudad de México el día de hoy para ponerse la playera verde y reunirse en los restaurantes de la Colonia Condesa para ver el partido ante Croacia. ¡México! ¡México! Se cayó el cielo, pero eso no implica nada. La emoción y las ganas de estar con el equipo. Todos juntos, ¿no? En la lluvia todos juntos, todos juntos, todos abrazándose, pero se siente la pasión del fútbol aquí definitivamente. El partido comenzó y la emoción inundó el establecimiento. Las mesas se llenaron de botanas, así como bebidas para acompañar los nervios y la tensión que se esperaba en los 90 minutos. El equipo mexicano llegaba a la portería contraria y los gritos retumbaban. Entretenido, vibrante, te pones nervioso, o sea, bien, bien, bien. Yo creo que mi hijo está defendiendo bien, pero yo creo que falta más abrir el juego a... que Giovanni se metan malas pilas. Llegó el final del primer tiempo. La selección no pudo concretar sus llegadas a la portería, pero eso no paró la fiesta muy al estilo mexicano. Incluso se unieron compatriotas de Estados Unidos. ¡Eso es electroeficicante! Comenzó el segundo tiempo y la emoción colmaba a chicos y grandes. Muy pronto llegó el primer gol. El cielito lindo era cantado como himno nacional y llegó la segunda anotación El resultado final fue 3-1 y el ángel de la independencia fue el centro de reunión donde las trompetas, las matracas, las banderas y la afición demostraron como los mexicanos celebran un partido de fútbol ganado Tuvieron mucha concentración, fe en sí mismos y verdaderamente tienen la capacidad de trascender con ese mismo talento yo creo van a ir hacia Holanda para poderlo consolidar la mentalidad y la misma práctica hicieron que el equipo triunfara Oficinistas, amas de casa, niños y jóvenes cantaron, bailaron, gozaron y gritaron de emoción dejaron los problemas de lado para festejar el pase a octavos de final ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantamos llorando! Informó Emiliano Ortiz Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Sinop ours!